chicos, pues nada lo que os comentaba llaman a la puerta, son mis padres os voy a hacer un house tour de todo lo mal que tengo todo hecho y así adelante, estoy haciendo un vídeo y para que veáis como tengo todo maga por hombro mirad como está esta habitación la ropa ahí descolocada una camiseta ahí aquí camisetas la chaqueta de ayer el unicornio bien colocadito, eso sí y nada, eso yo qué sé, parece el pantalón un pijama son las 7 menos cuarto de la tarde creo, o las 8 menos cuarto, no sé si puse bien el reloj en hora papá, ¿qué hora es? mamá, ¿qué hora es? 8 menos 20 ¿cuánto? 8 menos 20 8 menos 20, sí, tengo que darle aquí time up oh, qué sucedió time 8 menos 20 ya está eso por aquí eso por aquí bueno, un calcetín ahí madre mía eso lleva ahí una semana esto no lo he colocado en su sitio eso es lo que me pongo últimamente y por aquí mirad madre mía madre mía madre mía por aquí más o menos todo esto fuera del sitio los muñecos ese es el bolso que saqué ayer cuando salí el legging que puse el otro día el abrigo de ayer la butaca parece limpita por aquí parece que está todo recogido pero hay que limpiar por aquí nada, o sea fatal fatal o sea, tengo aquí la mermelada que me tomé el jesucristo ahí tengo aquí la parte de iluminadores que no coloque ni en su sitio ni en su sitio coloque esto en su sitio esta caja nada no tiene nada tiene estos pendientes y chicos me rompió uno esos pendientes quedan tan bonitos ese está bien y esto me rompió aquí no tiene la la varita este por aquí manga por hombro por aquí fatal este cajón abierto la basura ahí ahí hay una pinza de unas galletas bueno fatal el perfumito el otro perfumito creo que lo tengo en la cocina mirad por aquí la tablet cargando aquí como hice las cosas todo también todo super sin recoger yo les voy a enseñar como está la lámpara Tiffany papá disculpa voy a enseñar la lámpara Tiffany la lámpara Tiffany está así está casi acabada que bonita niñas ¿verdad? casi acabada le falta un poquichina o más o secar nada o más ah no por aquí no hay nada no hay color no hay color por aquí por aquí le falta acabarse y todas las pinturas aquí todas de Nostra se me dan recogidas también y este es el cuadro de los parecen flamencos mira las roditas celtas el almendro en flor un jarrón con hojas y flores violetas que no se ven muy bien las garzas o flamencos veis que se pone una patita así y como son de bonitos que los deja para la última hora mirad que bien pintaditos al cielo cuantas brosas cuantos trazos cuantos colores es precioso y este cuadro lo va a enmarcar que está muy chulo este también es una chulada y luego había otro más y no sé dónde está dónde está papá el último que trajo el último es ese no el último es ese es este no se ve muy bien voy a acercar eso trajo mamá vaya el último es encima veis mirad que puente el macizo de flores yo que sé no se ve muy bien pero mirad que casa más conseguida es que parece de verdad y también hizo este cuadrito abstracto no sabemos muy bien qué significa parece un corazón con tres ojos unos labios una pareja de novios una pareja de novios un corazón y parece como un pez y un una persona con el pelo azul y de color verde y rojo bueno no sé el que sea especializado en obras de arte que lo critique y que lo consiga y que diga qué le parece mi padre como siempre tiene todo recogidito como veis todo recogidito todo recogidito y ya está chicos voy hasta aquí a ver si sale el vídeo anterior en el que habla de Hillary Clinton procesando procesando 95% y así dicen publicar con el sella es que es que mirad es que de verdad en fin lo vamos a dejar aquí chicos por si queréis ver me estoy con el look del vídeo anterior y es que hoy es domingo y es día de descanso hay dos horas para hacerlo todo y en este último salen silencio de oración o sea vería youtube al papa pero los traductores me quieren algo matarme de ojos o matarme de cabeza que se han matado los de ojos o de cabeza y puso a una víctima así de claro así de claro se lo tengo que decir al papa que no sé quién traduce las cosas pero siempre me llevan algo es esto una chica que es muy ricoliña que habla muy bien que tiene miedo que le bate la voz y que también la falsea o sea aquí todo el mundo haciendo las de Dios para no ser robados y estamos aburridos no nos roben más por favor ese es el perfume que pensaba regalar por supuesto no ese que se ha empezado pero si no si mirar que está muy bien que huele muy bien y el reloj yo os lo enseñaré en cuanto lo compré bueno pues nada más chicos lo dejamos aquí sí y disculpadme pero tengo mucha labor por delante y quería leer el libro de Girelli Clinton y me dijeron que se hace un house tour en vez de un piscular que es con mi mamá que no tiene nada que hablar conmigo es que tiene 73 años casi y yo 45 casi no sabemos de qué hablar que coincidimos en las comidas y coincidimos en los cafés y que hablamos muy poquito que es una casa cristiana y en silencio y oración chao besos 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 paz y amor y el conejito paz y amor y el conejito espero que os guste mucho la película Lita los que fuisteis a verla ya por un empujón final mío un empujoncito voy a decir no un empujón o un kick y adelante sí chao la película lo que 요리 tengo que mirar y me dijeron lo que yo por un empujón